Soy Boss Lightyear Soy Boss Lightyear Alí, casi a la velocidad de la luz Dale Casi a la velocidad de la luz Su radar y su leve a la vez Y la luz Su radar y su leve a la vez Y la luz Roig lo he lanzado IOS RISNACO IOS